Siendo el día 16 de junio del 2020, eran las cuatro y media aproximadamente de la tarde, cuando llegaron los señores de la Fijín o de la Fiscalía, no sé qué gente era esa, llegaron a un allanamiento, llegaron bruscalmente, ellos llegaron aquí a mi casa, a la finca La Barquereña, en la vereda de Piñelito Alto, esto pertenece al sur de Tauramena, donde esas personas llegan con la autoridad de la policía de Cari Bayona, con ellos agentes llegan aquí a mi casa, llegan como si nosotros fuéramos algunos bandidos, algunos drogadictos, algunos delincuentes, cuando soy la dueña y propietaria de la finca La Barquereña. Vivo con mis dos hijos, María José Hernández Baca, Iván Camil Hernández Baca, mi nieta Alexon Sofía y mi yerno, donde ellos llegan aquí y llegaron estropeándonos, apuntándonos con armas, por unos vecinos que en realidad ellos son marihuaneros, ellos, doña Sandra Milena Ibáñez y José Ulises Prieto Baca, ellos sí son delincuentes, ellos meten marihuana, ellos sí, a ellos sí deberían de haberles hecho un allanamiento, pero porque esas dos personas se fueron y les dijeron allá que yo era una persona de las que yo tenía un poco de armas, que yo tenía aquí armas de alce de alcance, de una 16, que un revólver, que una pistola. Cuando ellos requisaron mi casa no encontraron nada, en el momento que ellos ingresan ellos ni siquiera me mostraron un papel, pero no me dejaron leer si era verdad o no era verdad. El sanamiento, ellos llegaron, ahorita con este COVID que hay, ellos llegaron acá sin prevención, solamente con tapabocas, pero ellos no se echaron alcohol, no se desinfectaron ni nada de eso, cuando hay una menor de edad de ocho meses aquí en mi casa. Ellos por lo menos llegaron y todo eso, mi hijo iba de a caballo saliendo a revisar un ganado, cuando les salen los señores policías de Caribayona, me les salen a mi hijo allá en el potrero, me lo bajan del caballo, me lo esposan, me lo tratan mal. Cargaba simplemente el niño, cargaba un cuchillo como todo un llanero de aquí de Campes, del sur de Tauramena, todo mundo cargamos un cuchillo sin pavo, que eso nos sirve para muchas cosas. Y el niño, un niño de 15 años, me lo bajan del caballo, me lo esposan, me lo agarran a pata, me lo devuelven nada, y va mi hija y les dice que por qué le están pegando, que se lo atrecen, sacan la mano, se la meten también a ella, me la botan al suelo como un perro, con la niña de ocho meses. ¿Qué es eso? ¿Qué atropello me están haciendo a mí? ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que sucede? En realidad, les estoy diciendo la verdad, yo no soy con las mentiras, yo no soy con nada, ellos deber de tomar la decisión, deber de primero investigar las cosas, y después ahí tomar las autoridades como deberían de tomarlas, y de agreírnos, pero no de esa manera de llegar ellos acá, llegan y me fue putean el pelado, hacen lo que se les da la gana, la verdad sí, salí con un cuchillo, porque a cualquiera le pasará eso, que le estén pegando a sus hijos, o le estén pegando a la mamá de uno, al papá, a algún familiar, sale uno a rescatar, a ayudar, a defender a la persona. Yo como madre, sí, de esa manera, y ellos me encañonaron de nuevo, viendo a mi hijo botado en el suelo, como están en las fotos, viendo a mi hijo botado en el suelo, y ellos apuntándome con armas, los señores policías de Carivallona le decían a los otros que le hicieran el favor, que hicieran, que me dieran un tiro, que me zamparan a mí un tiro en la pierna, que no sé qué más, ¿por qué no me los zamparon? ¿por qué no me los zamparon? Porque ellos saben que estaba mal hecho, simplemente requisaron aquí la casa, ellos la revisaron y todo eso, no encontraron armas, nada encontraron ellos, ellos no encontraron nada, ¿por qué tienen que ellos dejasen llenar la cabeza de cosas, de un par de esos dos delincuentes que les estoy nombrando, personas, ese José Ulises Prieto Vaca, él colocó la queja, tan cobarde, se arrancó de una vez para Bogotá, él de una vez salió y se fue, ayer, en el día de ayer, fuimos con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mis primos, con las primas de mis hijos, fuimos a Carivallona, a la estación de policía, fuimos allá, ellos no nos dieron la cara, no nos quisieron dar la cara, porque la verdad, quería hablar con ellos y decirles qué es lo que está pasando con mi hijo, por qué me lo estroplían, si yo tengo algún problema, que me lo hagan es a mí, me estroplicen a mí, me peguen es a mí, pero a mis hijos, a mi nieta, a mi vierno, no quiero que me los estén pegando a ellos, que me peguen a mí, si el problema es mío, que se metan conmigo, pero aquí donde yo estoy clamando justicia, justicia, necesito justicia, tanto como para la policía de Carivallona, como para esos dos malditos que ponen una queja, que no es en realidad las cosas como ellos la dijeron, simplemente vinieron a atropellarme, a pegarme a mi hijo, hoy en día mi hijo, él dormía afuera, como un llanero, dormía en su chinchorro, dormía afuera, él, porque no dormía dentro de mi casa, él dormía afuerita en la sala, durmiendo un niño de esos, hoy en día duerme conmigo, conmigo duerme en la fiesta, ahí en la fiesta duerme mi hijo, duerme conmigo hoy en día, ¿por qué duerme mi hijo hoy en día conmigo? porque él ya llega y me dice, anoche, qué dolor que deben de sentir las madres cuando un hijo le diga a uno, por lo menos mi hijo diciéndome a mí, diciéndome él a mí, mami, madrecita, se lo suplico, cierra la puerta, cierra la ventana de ese lado, mamá, cierra la puerta, porque esos malditos vuelven y nos van a matar, ese es un dolor tan, tan inmenso que yo, que yo siento, ser aprovechado de esas justicias, ser tan aprovechada la policía, de venir y encontrar a una madre sola, con sus hijos, pegarles lo que nunca el padre de ellos les hizo, nunca me los tocó, nunca les pegó, y si venido esos bastardos, me disculpan la expresión, pero eso es lo que yo siento, que vengan las autoridades, de ver, de ver de que, de ver de, ¿cómo les digo yo? porque yo con esto que tengo, con esta rabia y con esta tristeza, les tengo rabia, tengo familias de policía, pero les tengo rabia, a partir de lo que hicieron a mi hijo, les tengo rabia, les tengo bronca, que creo, que mi hermano, que tengo a mi hijo, que me enfrenta, no responderé, porque el dolor de una madre, de sus hijos que se han atropellado, por gente marihuanera, que digan cosas que no son ciertas, y yo no lloro, sí señora. ¿Pero qué lesiones recibió su hijo? ¿Cómo? ¿Qué lesiones recibió su hijo? Mi hijo, las lesiones que él recibió, fue de un policía, como que él tiene un cargo, no lo sé muy bien, que es como un cabo, como un comandante, no sé qué es, el man, porque aquí le preguntamos a los compañeros de él, y no nos quisieron dar, me le dieron pata, me lo esbozaron, me lo botaron al suelo, en las fotos se dan de cuenta, lo saca un amigo, una amistad del alma, que tenemos nosotros, donde mi hijo va y trabaja, vino don Germán Gil, me lo sacó, él me colaboró en sacar a mi hijo, con ese dolor, tal y yo el toque el pescilla, me lo sacaron, y en el hospital de Villanueva, ellos llamaron, los policías llamaron, y dijeron que él era un riñero, que era el que se le había enfrentado a la policía, cuando tengo testigos, no me fue mentira, fue mentira, porque ellos me lavan las manos, la policía llega al pueblo de Carivallona, y llega al puerto, hablando cosas de mi hijo, ayer cuando fuimos del policía, que nos asentió, nos dijo, es que su hijo es pícaro, su hijo es de malas mañas, y no lo conoce, por qué hablan, por qué dicen cosas, por qué le gastan. ¿Se había visto en algún momento involucrado antes, en algún procedimiento de la policía? No, no se me fue, mi hija subió las fotos, subió todo al Facebook, y más, vieran ustedes, con el Facebook, todo lo que comentan de mi hijo, dicen que un niño tan, tan inocente, y todo eso, aquí las empresas, de Juego Pari, y todo eso, lo conocen, y dicen, por qué se mecieron con un hijo, gente, por qué con un niño tan, que no se mece con nadie, ni nada de eso, si mi hijo fuera a picar, los fines, no lo dejarían, cuidando las casas, que lo dejan tres, cuatro días, cuidando una casa, y nunca se roba nada, nunca, porque esos son los valores, que yo les enseñó a mis hijos, a no robar, a no matar, a no meter marihuana, pero esos dos marihuaneros, sí me lo obligaban, a meter marihuana, y mi hijo decía, que no la metía, y que no la metía, y ellos le dieron, que si no la metían, que ellos iban a tener, la vida imposible, por verlo a nosotros, con justicia, y todo eso, lo único que yo, si ustedes nos van a colaborar, que nos ayuden a hacer justicia, así sean, echar esos policías, y ahí, que lleven cárcel, lo mismo, como hacen con los violadores, y todo eso, y los dos marihuaneros, que también, los cojan, y los cojan, y los cojan, a una cárcel, que paguen, porque, José Luis, es más aprieto, él tiene presentes penales, porque él estuvo, en la cárcel, en Bogotá, él estuvo allá, lo cogieron, con marihuana, y él lo sabe, él lo sabe, porque, y eso es lo que más me duele, ¿Se va a instaurar, instaurar demanda formal, frente a los maltratos, que recibió su hijo? Sí, yo fui a Tauramena, y no me la recibieron, porque los policías de Caribayona, con ese comentario, ellos ya lo hicieron, para lavarse las manos, decirle que mi hijo, es un delincuente, que mi hijo, le salió con un cuchillo, eso es una gran mentira, mi hijo iba de a caballo, a revistar ganado, aquí en esta casa, donde yo vivo, mis vecinos del Coguillado, ellos se dieron de cuenta, menores de edad, se dieron de cuenta, como cogieron al niño, lo trajeron, fue de la cabana, su perfe, lo trajeron de allá, me lo trajeron a rastra, esforzado y pegándole, ni no me trajeron, policía de infancia, ni nada, ellos al venir, un allanamiento, ellos deben de mirar, que deben de haber, menores de edad, llevar, traer policía de infancia, a lo menos que cojan, los niños menores de edad, que ellos no se den de cuenta, de lo que pasa, ni nada, pero no lo hicieron, su muerte, en esta cuarentena, que nosotros estamos del COVID, ni tampoco se desinfectaron, entraron como Pedro, por su casa, no lo estoy diciendo, que vengan afectados, pero los policías de Cari Bayona, sí, porque hay audios, donde decían, que habían siete policías, de Cari Bayona, que estaban, con el COVID, ahí en Cari Bayona, y son los niños, que vinieron acá, nosotros sin saber, si quedaríamos infectados, o no estaríamos, si quedaríamos infectados, porque nosotros, no salimos, con la protección, del niño, y de los demás niños, que vienen alrededor, de acá, alabar. Gracias.